Y estamos en vísperas del comienzo del Ramírez Festeja. A esta hora, Dios mediante, mañana por la noche estaremos disfrutando ya del acto de apertura del Ramírez Potencia Emprendedora. Por eso, nuestros primeros invitados, para invitar al público, para que nos cuenten cómo se están preparando. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, Claudio, para vos y para todos. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Contame. ¿Cómo lo estás observando? A full. Yo, como espectador, estoy viendo muy contento la ciudad. La verdad que hay un movimiento tremendo. Se espera una gran fiesta. Muy orgulloso, muy contento de, bueno, todo esto que está convirtiéndose en una suerte de, bueno, sello de lo que es Ramírez. Y la verdad que orgullosísimo. Claro que sí. Pablo, mucha expectativa, ¿no? Sí, sí. Ahora, un poquito recién le decía a Franco, antes de salir, tenemos un poquito, algunos retorcijones en el estómago, porque son los nervios propios de un evento que es muy importante para la ciudad, que acompaña al Ramírez Festeja, que es el evento madre, pero esta expo ha tomado, digamos, una dimensión muy grande. Y hacerla junto con Franco, con los chicos de la comisión, bueno, Jorge y Gustavo que están acá, todo el equipo de la municipalidad, el centro comercial, y especialmente los emprendedores, que son los que hacen realidad este tipo de eventos, porque las carpas se llenan, porque Ramírez tiene producción para mostrar, ¿no? Totalmente. Tenemos imágenes en vivo desde allí, porque ya se está preparando todo. Hace un ratito había unos bailarines que creo estaban ensayando, porque realmente hay tanta, tanta expectativa. Allí están, ¿ve? Y hubo ensayos en el polideportivo, y así fue toda la semana, ¿no? El trabajo de organización que es muy riguroso, Pablo, que nosotros disfrutamos del evento final, pero se viene trabajando desde hace semanas ya. Sí, sí, hay mucho trabajo y no queremos ser injustos con el de ninguno, porque está toda la municipalidad comprendida. Por supuesto, en lo que ustedes ven, y lo que tiene que ver con lo artístico, hay un enorme trabajo de la Subsecretaría de Políticas Culturales, que está coordinando todo eso que se ve en el escenario, y muchas cosas, como vos decís, que no se ven. Y, por supuesto, todas las áreas del municipio preparando el predio. Recién hablamos también con Franco, lo que tiene que ver con la seguridad, con la limpieza, con un montón de detalles que tienen que ver con un evento masivo de estas características, ¿no? Mañana, a esta hora, estaría comenzando el acto de apertura del Ramírez Potencia Emprendedora, ¿no? Sí, yo creo que a esta hora vamos a estar recorriendo algunas sorpresas, te diré, a partir de las 21 horas, en el predio del Parque de la Democracia, que es el predio que esta vez le toca a la Expo. Así que esperarlos a todos a esa hora. No solamente van a estar los emprendedores locales, sino esperamos que ya los vecinos se puedan acercar. Bueno, hay mucho. No quiero adelantar. Claro, pero algo vas a tener que decir. ¿Cuál será el sello distintivo de esta edición? Bueno, yo creo que el sello distintivo tiene que ver con... A ver, el trabajo que está haciendo también en coordinación con nosotros la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para empezar a germinar un aspecto que seguramente va a ser un sello, como decía Franco, de la Expo a futuro, que es el habitar y lo que tiene que ver con todo el rubro que tiene que ver con la construcción y demás. Si bien la Expo en sí hoy no tiene todo el potencial que nosotros quisiéramos mostrar de Ramírez, que tiene que ver con la carpintería de aluminio, las viviendas industrializadas y demás, pero sabemos que estamos plantando semillas para que eso venga dentro de poco y algo de eso vamos a ver mañana con un trabajo que están haciendo los chicos enorme. También vamos a hablar mucho de lo que estamos haciendo en Ramírez para fomentar nuestro ecosistema emprendedor y especialmente el parque industrial, que en poquito tiempo estamos empezando con las obras de apertura de calles y bueno, estamos preparando una... Lo puedo decir porque algo ya hemos mostrado, una maqueta, idea que surgió de alguna reunión que tuvimos con la gente del centro comercial, el tocayo acá de Franco Leonarduzzi que decía ¿por qué no hacemos una maqueta que muestre para que la gente pueda, digamos, concretar eso que ve hoy en un predio, en qué es lo que estamos trabajando? Y bueno, en eso también se han embarcado María Laura, Janet, Emiliano, los chicos que están laburando a full, Tommy Dagnino que hizo todos los modelitos 3D, hay muchas manos detrás de esto y yo creo que eso es lo más interesante de la Expo, lo que no se ve, ¿no? Podríamos decir que es la segunda edición después de la pandemia, ¿no? Porque debería ser la tercera ya en realidad, o la cuarta me parece, ¿no? Claro, la primera fue una edición frustrada que nos dejó con más ganas, porque los stand los estábamos armando, era un día así de calor, un viernes al mediodía. Pero sí se hizo una conferencia de prensa fabulosa en el nido que todos recordamos anunciando lo que iba a hacer y finalmente no fue. Jorge acá, recuerdo cuando recorríamos los stand con él para avisarle a la gente y bueno, no fue fácil. No fue fácil porque hubo mucho esfuerzo y... Pero bueno, acá estamos de nuevo. Bien. Contame tu función, Franco. Mi función... La tarea que estás desarrollando en todo esto. Bueno, actualmente yo como vicepresidente del centro comercial me mantengo ahí, por ahí dando una mano en algún aporte, algún detalle, algún comentario, pero activamente esto es trabajo exclusivamente de los chicos que nombró Pablo, de la gente de la municipalidad. Remarco que es un trabajo colectivo también. Totalmente, totalmente. Pero en esta oportunidad yo, más de consejero, no he sido. Así que con toda la humildad del mundo y el reconocimiento, bueno, más que contento, más que contento porque se está mostrando Ramírez como uno lo quiere, como uno lo sueña. Totalmente. Mi pregunta obedece a esto. Desde el centro comercial se han iniciado tantas acciones como Libertades Carnaval, por ejemplo, y otros eventos de este tipo para promover las ventas en momentos difíciles que ha transitado y que sigue transitando la Argentina. Entonces esto es una gran vidriera realmente para que todos los comercios y empresas de Ramírez puedan mostrar lo que saben, ¿no? Lo que hacen. Totalmente, totalmente. Hoy nomás recorriendo Ramírez me encontré con un montón de gente que venía de extremos de la provincia y de afuera también, de distintas edades. Y está buenísimo que vengan, que asistan y que conozcan justamente el potencial que tiene Ramírez que en una oportunidad anterior que nos encontramos lo remarqué. Y, bueno, justamente eso es lo que tienen que aprovechar también nuestros comerciantes y nuestros emprendedores. Todas estas oportunidades que se van formando, que se van gestando y que tienen como finalidad justamente potenciar la economía y el día a día de cada uno de sus rubros. Y yo admiro profundamente a los empresarios que van apareciendo. Ayer compartimos una nota con Rocío Kramer que es una joven empresaria que recibió un premio por parte de la FEDER como la mujer empresaria de 2022, ¿no? Digo, qué bueno que a pesar de las dificultades y las incertidumbres que permanentemente ofrece la Argentina siga habiendo gente con capacidad emprendedora, como decís siempre, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo de Rocío, formando emprendedoras, mujeres que a partir del emprender se han empoderado y en muchos oficios. Yo te diría que lo de Rocío es un trabajo de hace muchos años que venimos viendo desde la municipalidad y que realmente las semillas que ella ha sembrado hoy estamos viendo germinarlo en muchos emprendedores que han aprendido en su escuela de oficio. Así que la verdad que merecidísimo, se lo hemos dicho, el premio que le ha dado a la FEDER que bueno, también es un trabajo que lo permite el centro comercial porque está vinculado a la FEDER que también nos acompaña en esta fiesta junto con la CAME y que es un trabajo al que la municipalidad accede a partir del vínculo que hacemos con ellos, con Franco, Jorge, todos los chicos de la comisión que nos permiten también que Ramírez esté inserto en ese aspecto. Después, bueno, lo que vos dijiste creo que lo hemos dicho muchas veces, me parece que lo importante ahora este fin de semana es todo eso que sabemos, que lo hemos dicho tantas veces, esta capacidad de salir adelante que tenemos los ramirenses y de crear oportunidades a partir de lo que hacemos con nuestras manos, lo que pensamos, es hora de disfrutarlo este fin de semana. Yo creo que este fin de semana tenemos que ir a disfrutar, a vivir intensamente más allá de cómo esté el tema del mango en el bolsillo, sabemos que no está fácil, que hoy no es fácil la situación para nadie, que todos la estamos remando, pero más allá de eso vayamos a disfrutar lo que tenemos, ¿sí? Como estamos hoy y sigamos mirando para adelante porque en definitiva Ramírez siempre ha sabido salir adelante más allá de las situaciones críticas. Así que bueno, el mensaje es eso, un mensaje positivo que nos tiene que dar esperanza a todos y pensar que siempre es por este camino, por el camino del trabajo. ¿Cuántas empresas, Pablo, van a participar de la muestra aproximadamente? Mirá, tenemos... ¿Y de qué rubro, no? Tenemos 36 expositores en lo que es Carpas, tenemos 10 artesanos y tenemos 7, 7 están exteriores, más o menos, estamos en 55 expositores en total en todo el predio. Y este año estarán ubicados en el Parque de la Democracia. Parque de la Democracia, o sea, lo que tiene que ver con el escenario principal va a estar en el Parque Vita, nosotros vamos a estar en el Parque de la Democracia, está quedando hermoso, recién hablábamos con Franco con el periodo, espero que podamos entrar todos ahí porque nos queda chico de tantas propuestas que tiene el lugar, pero bueno, son lindos problemas que vamos a enfrentar este fin de semana. Gracias por la visita.